Más de aquellas que se quiten de ahí, las que están sentadas en el pichón. Más de aquellas que están sentadas en el pichón. Más de aquellas que están sentadas en el pichón. Más de aquellas que están sentadas en el pichón. Más de aquellas que están sentadas en el pichón. Más de aquellas que están sentadas en el pichón. Más de aquellas que están sentadas en el pichón. ¡Vamos! 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 Y escucho entonces la tierra que va a bajar La vela está mariendo por su cuerpo No puede más ser muero Y el que ruido corriendo es para él Es por vivir La vela está mariendo por su cuerpo No puede más ser muero Y el que ruido corriendo es para él Es por vivir Y el que ruido corriendo es para él Y el que ruido corriendo es para él Y el que ruido corriendo es para él Y el que ruido corriendo es para él